La abuela, imagínate que en cinco años tiene Logan, la abuela lo vio dos veces. Mirá, sumo otro dato, otro elemento. Supuestamente José Peña dijo, mirá, el nene me pidió ir, el nene no está, o sea que no puede contar si esto es cierto o no. Y yo, entre las hipótesis, y si el padre es quien termina llevando al nene con otra finalidad, yo pregunto porque la justicia hace tantas hipótesis. No hay que descartar ninguna, yo estoy con vos en eso, no hay que descartar ningún sospechoso. ¿Esa está descartada para la justicia? Todavía, por ahora en realidad. ¿Ustedes piensan la figura del entregador? ¿Por qué descartarlo al padre? Pregunto yo. No hay que descartar a nadie, yo estoy de acuerdo, no entiendo que el padre no increpe a Macarena para pedirle más información, no lo entiendo. Mirá, no entiendo que ninguno de los padres increpen a Macarena que se supone tiene más información, no lo entiendo. Después, hay un nene que nunca va a ese lugar y se va solo, el padre estaba tomando, pero digamos las cosas como son, aunque suenen antipáticas, el padre está tomando vino arriba de la mesa. Estaba tomando vino con Pérez, con Caillaba y con Catalina. Entonces, lo que cuentan todos los que estaban alrededor es que José Peña no estaba en sus mejores condiciones. No lo voy a juzgar, cada uno en una comida puede hacer lo que se le antoje. Pero en eso coinciden muchas personas. Ahora, ¿él no se podía levantar de la mesa y ver dónde había ido su hijo? ¿Qué cuenta Maciel, el policía? Dicen que no podía, que estaba bebido. Bueno, ¿qué cuenta Maciel? Cuando llega al lugar a buscar a Lován, dice, ¿y usted no es el padre? Sí. ¿Y qué hace que no lo va a buscar? Ahora voy, le dice, a las 4 de la tarde. Supongamos que estaba tomado, es el padre. Le quiero preguntar una cosita al doctor Casorla, si me permiten, porque uno generalmente pone a la familia en un segundo plano, doctor, y acá pareciera que la familia tiene un primer plano también, ¿no? Vamos a posicionarnos en la estrategia de la jueza federal. Ella tiene lo que se llama teoría del caso, ella tiene una determinación, una curva de responsables, tiene primeramente que resolver la situación procesal de aquellos que se les está venciendo. Ya. La oportunidad de responder porque se empiezan a violar garantías constitucionales a partir de dejar transcurrir los tiempos. Entiendo que la familia va a tener un rol de responsabilidad muy, pero muy avanzado. Estamos hablando del padre, coincido perfectamente con esta versión, y estamos hablando de la abuela. ¿Quiénes van a quedar en libertad ahora y quiénes van a quedar detenidos? Ese es el interrogante a develar. Igual, hay muchas... Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias, Roberto. Digo, todo es raro en este caso, pero que recién a 45 días si tienen a declarar a la abuela, que es la que organizó todo el almuerzo, es rarísimo. Mirá, Pamela, tres versiones... No soy inocente de decir, che, bueno, recién se avivan de llamarla. Además, venga y cuente. O es a propósito. Claro, Pamela, pero supongamos que... Para que todo se dilate. No, Pamela, suponete una cosa, disculpa la interrupción, que vos digas la abuela, 86 años, el papá, pero simplemente por información, fue en la casa de la abuela, tiene un vínculo con la exfuncionaria y con el marino, conoce a todos de punta a punta, es como, viste, la pater, de la pata fuerte de la familia. ¿Por qué no citarla? No significa la abuela lo entregó, la abuela lo vendió, pero simplemente a modo informativo. Fíjate que van a pasar con estos tres audios que recibe la señora juez. Estos tres audios que recibe recientemente, lo que van a provocar, de acuerdo a lo que dicen los investigadores, porque, ¿cuál es la lectura de la situación? Loan con vida, que solamente lo sostiene la doctora Penso, loan sin vida, que lo sostiene el resto de los investigadores. Del resto de los investigadores tenemos dos, tráfico en el que participa el padre y Benítez, tráfico de personas, de menores u de órganos, en el que participan otras personas, como es Caixaba y Codazzi. Sí, doctor, una pregunta técnica. Usted, la causa está calificada o tipificada por sustracción y ocultamiento. Todavía. Sí, sí, por ahora. Porque no hay un cuerpo, no hay homicidio. Nadie presenta la escarcelación porque si no, hay una obligación de imponer una calificación legal. Yo pregunto esto, que venimos siguiendo el caso. Díganme una sola prueba para que todos estén presos. De todos los que escuchamos, así no tengamos la causa así toda completita en la cabeza. Pregunto, díganme un solo elemento. El arco punitivo de la desaparición de un menor. ¿Cuál? La desaparición forzada de un menor. ¿Y por qué el padre no está detenido? Es que la investigación no es que clausuró, no es que se está elevando a juicio. Pero si vos metís... Solamente... No, pero... Doctor, usted mandó a ocho personas a cárceles federales, les intervino los teléfonos, los siguió hasta abajo de la tierra. A Pérez y Caillaba, yo digo... Porque agarrás la investigación... Hasta ahora Pérez y Caillaba son el matrimonio más diabólico de Argentina. Porque dicen... ¿Qué hicieron? Es como el caso Patosky, perdón que lo junten, como el caso Ángeles Rawson. A Patosky, ¿saben lo que le costó salir a la calle después de que le dijeron que había violado, había asesinado a su hijastra? Esto pasa lo mismo, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla. Pero, Juan Carlos, no le des un tinte de tanta ausencia. No, pero Carlos, perdón. No, pero... Digo, para volver al matrimonio, disculpame, Paulo, no nos olvidemos que mintieron, que está la cámara de seguridad, que escondieron el auto. Tienen motivos suficientes. Tal vez no sean pruebas que determinen su culpabilidad, pero sí son motivos suficientes para desconfiar y para que estén detenidos. Ahora, ¿por qué no...? Tenés dos cosas que para mí son claves. La primera, el borrado selectivo de Catalina y la versión que Catalina recibió el dinero. ¿Qué borrado? El borrado selectivo de las llamadas de ese día. Bueno, pero vos sabés que eso se comprobó. Yo ayer hablaba con los peritos que trabajaron en el teléfono, en el Samsung viejo, no puede bajar aplicaciones ni nada. Es un teléfono que tiene... Es cierto, tiene 19 llamadas el mismo día de la desaparición. Nadie sabe quién las hizo. Pero sí está la duración de las llamadas. No, lo que hay ahí es solamente los patrones. ¿Qué significa? Que hay 34 elementos borrados. ¿Esto qué puede ser? Que hayan sacado una foto, la hayan enviado, yo te mando una foto a vos y borro esa foto de mi teléfono. Puede ser que haya llamado yo dos veces. Eso es un servicio de inteligencia, puede saber elementos, pero no sabe qué tipo de elementos. Como no es un teléfono nuevo, lo que pueden saber es qué se borró. Entonces le figuran elementos. ¿Cuántos elementos puede almacenar ese teléfono? Hasta 200. Pueden ser mensajes y llamadas, todas llamadas, todos mensajes. Entonces, como este teléfono que alguna vez quizá alguno supo tener en su poder, sabemos que puede mandar foto por mensaje de texto. Ahí no hay WhatsApp. No, no, acá no tenés nada. Acá tenés mensaje de texto llamada. Pero por SMS podés mandar foto. Claro, podés mandar mensaje de texto llamada. Yo me hago una de las tantas preguntas. ¿Por qué la Udelina, presumo yo, o Catalina, para mí fue la Udelina, termina llamando a su hermana? Digo, ustedes saben que Huevo Peña, Diego Huevo Peña, que es nieto de Catalina, pero a su vez es su hijo porque lo crió, que ese día estaba en Goya, Corrientes. Es uno de los hombres que la justicia debería investigar de cerca. No le agrego, no le sumo ninguna responsabilidad que no tenga hoy. Pero por ahora lo miran bien de lejos. ¿Quién sabe si estaba en Goya o no? Y yo pregunto, ¿por qué lo llamó tantas veces Catalina ese día a Diego Huevo Peña? ¿Fue Catalina la que realmente lo llamó o fue la Udelina? ¿Quién le manejó el teléfono a estas mujeres? Yo me voy a adelantar con lo que va a declarar. Mirá, va a declarar viernes o lunes, depende de cuándo decida la justicia de ir. Van a ir a la casa. Y la señora va a decir, mirá, yo no... Dos cosas importantes. Yo no sé borrar, no sé borrar, y mi teléfono siempre lo tengo encima. Bueno, ahí está mintiendo, porque a una de las dos cosas son mentiras. O no sabe borrar o el teléfono a alguien se lo manipuló. Pero, Carlos, mintieron todos. Mintieron todos, pero el padre también mintió. Por eso mismo, porque están ocultando una estrategia. Mentir representa un esfuerzo intelectual mucho más grande que decir la verdad. Perdón, la señora puede mentir, no desde una gravedad de saber que el teléfono lo usaron para sacar al chiquito. La señora puede mentir para proteger a un familiar porque tiene miedo que esté preso. Igual nos pesa mucho los antecedentes locales. Para nosotros es completamente un horror y una cosa fuera de lo habitual. Pero en corrientes se sabe que el tráfico de bebés, el tráfico de personas menores, es común. Pero nadie lo niega, doctor. Es tan horrible todo que nadie lo niega. Una pregunta, Carlos y al doctor, antes de ir cerrando este tema por hoy. ¿Se puede pedir un careo? ¿Deberían pedir un careo entre la Udelina y mismo la abuela para ver quién realizó estas llamadas? Entre las dos. Digo, no sé. No sé la verdad. Se puede pedir, pero no lo van a hacer. No se van a complicar entre ellas. Ellas se pueden negar. Sí, yo vuelvo a decir lo siguiente. La Udelina se negó con Benítez. Claro, y además que hay una cosa, cuando vos no tenés a las personas en la misma situación procesal, las ponés en una diferencia, en una inequidad, porque tienen que estar bajo declaración de decir verdad para saber que lo que te están diciendo es genuino. Porque si no, los dos inventan una versión que no se conecta nunca. Dice, demora todo, se empasta todo, se embarra todo. Carlos, según vos faltan personas que deberían investigar y ver más de cerca. Por lo menos para mí el papá. ¿La madre? La madre no. La madre no. Y Diego Hugo Peña. Acá aparece, mira, a Diego Peña. Contactos con Diego Peña. Pero apareció una llamada con María. Claro, estas. Acá, 12.30. Es que en realidad no saben si son llamadas o son mensajes con las fotos de Loan. Yo solamente quiero decir esto porque... Claro, pero deberían buscar el teléfono de María. Bueno. Parece, es increíble que 45 días después... Eso es la justicia, ¿eh? Es el fiscal que tiene que pedir las medidas de prueba y la jueza que realmente... ¿Saben que el fiscal y las juezas no se llevan bien, que están peleados, que no se hablan? No. De que están enfrentados, de que no coinciden en nada, de que el fiscal dice que se murió y la fiscal dice que está vivo. Bueno, ahí está el problema. Porque la instrucción de las medidas de prueba tiene que ser muy categórica después de tantos días. Porque además la opinión pública requiere inexorablemente una respuesta. No.